La relación entre virus y cáncer es muy compleja y difícil de interpretar. Todos sabemos que hay determinados tipos de virus que se contagian y con ellos aumenta el riesgo de cáncer. Pero lo que quizás no sabes es que si has pasado la gripe o el sarampión tienes un escudo extra contra el desarrollo del cáncer. ¿Cuántas veces has ido al médico con una infección y te dice nada, es un virus? Esto es igual que no decir nada, porque ahí acaba la consulta y a nivel científico no tiene razón de ser. En este vídeo te contaré qué tipos de virus han demostrado ser eficaces en la reducción tumoral y por qué. Y en dos próximos vídeos te hablaré sobre qué virus sí que producen cáncer como el papiloma o la hepatitis B y C entre otros y cómo la manipulación genética de un virus simple como el del herpes labial podría ser la clave para destruir el cáncer en los próximos años. Así que si no te has suscrito, suscríbete y empecemos a ver el vídeo. Acaba de publicarse un estudio en la revista Nature hace un mes que ha constatado, por ejemplo, los efectos beneficiosos del virus de la gripe como entrenador de la inmunidad innata para luchar contra el cáncer. ¿Qué quiere decir? Pues después de pasar la gripe, nuestro cuerpo acumula macrófagos residentes en nuestros tejidos. Y como está entrenado para luchar contra los virus de la gripe, se plantea la posibilidad de que esto proteja a los pacientes del desarrollo de cáncer. El papel protector de la gripe ya se había demostrado en artículos anteriores. En 2017, en la revista Clinical Cancer Research, ya se había demostrado que la vacuna contra la gripe, la que se pone todos los años, puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer al estimular la respuesta inmune del paciente. ¿Cómo? Pues a través de una subida de glóbulos blancos tipo Natural Killer, células inmunitarias que ayudan a buscar y destruir las células cancerosas. El siguiente virus, sí, seguramente lo conozcas, el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. Y es que estar infectado con el COVID parece que te deja las defensas tan altas durante mucho tiempo, concretamente las células Natural Killer, y estas defensas altas ayudan a reducir cánceres incipientes. De alguna manera, lo que ha demostrado estos estudios últimos es que si has pasado el COVID, pues como tienes tan activo el sistema inmune, pues lo que hace es reducir el riesgo de desarrollar cáncer. El tercer virus es el virus de la hepatitis A. Muy importante, no os confundamos con la hepatitis B o con la hepatitis C. Es la hepatitis A. La hepatitis B y C sí que se relacionan con predisposición a determinados tipos de cáncer de hígado. El virus de la hepatitis A es un virus que causa una enfermedad hepática aguda. Se transmite por vía fecal oral, a menudo a través del consumo de alimentos, agua contaminada. Este virus ha demostrado tener un efecto protector contra el cáncer de hígado al estimular la inmunidad innata. Un estudio en 2011 mostró que las personas que habían sido infectadas con el virus de la hepatitis A tenían un menor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Los autores del estudio sugirieron que la infección por el virus de la hepatitis A podría estimular la respuesta inmunitaria innata y ayudar a prevenir el cáncer de hígado. El cuarto virus es el virus del herpe simple, como las lesiones que te salen en la boca o en la nariz. Cuando tienes las defensas bajas. Aquí lo que pasa es que el virus del herpe simple es un virus común que causa lesiones en la piel, boca, genitales y se transmite a través del contacto directo con lesiones o las secreciones de otras personas infectadas. El virus del herpe simple también se ha demostrado que puede estimular la respuesta inmunitaria innata y proteger contra el cáncer. Un estudio publicado en 2014 mostró que una proteína producida por el virus del herpe simple podía estimular la actividad de las células natural killer, al igual que los anteriores, lo que aumentaba la capacidad de nuestro cuerpo para destruir células cancerosas. Si has pasado sarampión, tienes que saber que tienes un escudo extra para muchos tipos de cáncer en general. Se trata de un virus que causa una enfermedad respiratoria aguda que se transmite por vía aérea o por contacto con secreciones nasales de garganta a personas infectadas. Un estudio publicado en Science en 2014 mostró que las células inmunes de personas infectadas con el virus del sarampión tenían mayor capacidad de buscar y eliminar las células cancerosas. Este virus lo que ha hecho es modificar la capacidad de destruir selectivamente las células tumorales, el virus del sarampión. Al revés que ocurría con los virus anteriores, no nos entrena la inmunidad innata. Lo que hace es entrenar de alguna manera tus defensas para que sean más selectivas y que sean más precisas para buscar localizar y destruir células tumorales incipientes. Como resumen de este vídeo, ¿qué podemos concluir? Aquí lo que estamos haciendo es aumentar la inmunovigilancia de nuestro cuerpo mediante las infecciones. Por lo tanto, es muy importante y siempre recomendable que los niños en edades iniciales, cuando son pequeños, los niños de corta edad, puedan estar expuestos a cualquier tipo de virus que refuercen su sistema inmune, que entrenen su sistema inmune y que es una cosa muy importante para prevenir casos de cáncer en el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y recuerda que puedes dejar cualquier duda o comentario aquí debajo. Nos vemos pronto y no olvides suscribirte. Muchas gracias.